El nuevo líder de la Vuelta al País Vasco es Brandon McNulty, un correador norteamericano del equipo de los Emiratos Árabes después de haber conseguido 23 segundos de ventaja sobre Primoz Rogli, que ahora es segundo en la clasificación general por delante de su compañero Viggaard. En un cerradísimo sprint, Yonis Aguirre del Astana ha logrado vencer a Peyo Bilbao del Bahrain Victorious tras recorrer los 189 kilómetros de la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con llegada a Fuente Rabía. En la última subida se seleccionó el pelotón y lo intentó el colombiano Esteban Chávez a falta de un kilómetro, pero fue cazado antes de la línea de meta y terminó sexto a dos segundos del vencedor Yonis Aguirre. También importante el trabajo realizado por el corredor del Education First, Sergio Higuita. Mientras que en el Tour de Rode se corrió la etapa prólogo de 1,9 kilómetros y en el puesto 126 estaba Jonathan Cañaveral. Y la Vuelta a la Juventud en Colombia ha llegado a Barichara después de haber recorrido 78 kilómetros por tierras de Santander. Para mañana tenemos la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, la quinta de la Vuelta a la Juventud en Colombia y la primera etapa en línea del Tour Internacional de Rodas. Gracias. Gracias.